... Un típico barrio sevillano, un elenco de personajes rocambolescos y gamberros y mucho descaro. Estos son los ingredientes de una nueva webserie de animación que está haciendo furor entre el público adulto. Las claves, dedicación, paciencia y buen humor. Malo Montano es una serie de animación web para internet, para YouTube. De manera que está estructurada queremos contar una historia larga a través de capítulos cortos. Un thriller, lo que pasa que tiene determinados aspectos como el tema cómico, que al fin y al cabo también ha salido un poco de casualidad... ...porque realmente no pretendía ser una webserie cómica. Que queremos contar la historia de un personaje que le han pegado un tiro en la cabeza y no recuerda cuál es su pasado ni cómo se llama. A la vez que el propio personaje va averiguando qué es lo que ha sucedido y por qué ha llegado a esa situación... ...también lo va a ir descubriendo la propia persona que vea la webserie. Insultos, golpes y disparos se suceden continuamente en esta trama repleta de secretos, incógnitas y misterios. ¿Pero cómo surge este proyecto? El nacimiento de un proyecto siempre es un poco complejo, sobre todo en nuestro caso, que no es la primera cosa que hacemos... ...porque normalmente nosotros partimos de una idea, alguien tiene una idea, ese alguien se la comenta a otro del equipo... ...y al final lo que era una idea que no tenía nada que ver con la otra es lo que se acaba transformando en el producto final. Nosotros somos creativos y todo el tiempo estamos dándole vuelta al tarro, dándole la cabeza a ver qué ponemos en marcha... ...y nos hemos llevado muchos años trabajando en producciones de cine, de televisión para otros productores... ...y nos apetecía un poco poner en marcha algo que fuera nuestro, genuino, ¿no? De pronto dijimos, oye, vamos a hacer una serie, ¿de qué la hacemos? Pues mira, vamos a intentar evitar el tema que siempre nos ha... en el que siempre hemos trabajado, que es el público infantil. Y a partir de una idea, así un poco trabajando con el género negro y el humor... ...pues de una idea fuimos saltando a otra hasta que acabó esto, que es un poco una locura. Pero para que toda esta locura adquiera forma, son necesarias muchas horas de esfuerzo. Malo Montano requiere una gran cantidad de paciencia y de horas. Nosotros hace poco estimábamos el tiempo que ya llevamos invertido en la serie... ...y se podría decir que llevamos trabajado aproximadamente entre 5.000 y 6.000 horas... ...entre todo, entre los tres integrantes. Es un producto que hacemos absolutamente desde cero, no tenemos ningún tipo de referente... ...y tenemos que trabajar desde los guiones, desde la idea original, la trama... ...principal, hasta las subtramas que van a través de los capítulos... ...idear el guión, luego hacer el doblaje nosotros mismos. Y siempre buscamos que el final de cada capítulo también se cierre de una manera... ...cortante, seca y que deje al espectador un poquito con ganas de más. No todo es trabajo en Malo Montano. Para crear esta genial webserie se necesita de una gran inspiración... ...la que adquieren sus tres creadores, Francisco, Marcos y Víctor... ...del barrio de su infancia. Nos inspira sobre todo las situaciones que hemos ido viviendo... ...a lo largo de tantos años en el propio barrio. Se puede decir que está basado en hechos reales... ...muy exagerados, por supuesto... ...pero casi el 90% de lo que contamos es fruto de cosas que hemos vivido... ...o que personas cercanas a nosotros han vivido y nos han contado. Queremos reflejar un poco esas cosas que vivimos en el barrio... ...las discusiones de la mujer mayor con el niño que está gritando en la calle... ...y los personajes trafalarios que en todos los barrios más o menos hay... ...que en Pino Montano hay más de la cuenta. Malo Montano narra una única historia a medio camino... ...entre el thriller y la comedia negra... ...todo ello salpicado con grandes dosis de acción... ...y situaciones de lo más surrealista... ...y todos con una única finalidad, la diversión. Básicamente lo que estamos intentando hacer es un producto de entretenimiento... ...básicamente, o sea, lo que queremos es que la gente se lo pase bien. A fin de cuentas, yo creo que todos los que hacemos contenido para YouTube... ...y para otros medios de Internet... ...lo que buscamos es un producto fresco, rápido... ...y que divierta sobre todo. Hombre, realmente valores está claro que no... ...es una serie bastante cafre, un poquito barrio bajera... ...tiene sus dosis, o sea, te la estoy vendiendo fatal... ...pero realmente no aporta nada, aporta diversión... ...es algo simplemente hecho para el disfrute de... ...yo creo que de la mayoría de la gente, ¿no?... ...cualquiera que vea la web serie... ...se entretiene, se divierte y se ríe un montón. La libertad que ofrece Internet les ha brindado la posibilidad... ...de distribuir este proyecto personal... ...evitando todo tipo de influencia de terceros. Queríamos tener libertad... ...y como esto lo hacíamos realmente porque queríamos hacerlo... ...es un proyecto propio, que lo estamos pagando nosotros... ...pues automáticamente decidimos Internet... ...y particularmente el canal de YouTube. Era una estupenda oportunidad de ponerlos en marcha... ...y además de una manera de llegar a la audiencia de manera directa... ...que ellos te hagan tus comentarios, que tengas un feedback directo... ...y bueno, entonces nos atrajo mucho este medio... ...y lo pusimos en marcha. Lo que sale al final es lo que queríamos que saliese... ...y no tenemos la supervisión de nadie exterior, ¿no?... ...es decir, al final lo que estamos mostrando... ...y lo que la gente ve cuando le da el play... ...es lo que queríamos hacer... ...y eso es imposible hacerlo a través de otros medios. Además, las innumerables posibilidades de las redes sociales... ...les ha permitido utilizar este medio... ...como único y eficaz escaparate de promoción. Las redes sociales son fundamentales en un proyecto de web serie... ...porque si la web serie no llega a la gente... ...al final tu trabajo es en balde, o sea, nadie lo va a disfrutar. Estamos en un proyecto que realmente no tiene financiación cero... ...es decir, lo estamos haciendo nosotros de la nada... ...y no tenemos ningún tipo de apoyo a la hora de dar promoción... ...y la única manera que tenemos, que es fantástica por otro lado... ...es a través de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día es que... ...para nosotros son básicas, o sea, es lo que realmente nos permite... ...expandirnos y que llegue al mayor número de gente posible. La distribución a través de internet, la promoción en redes sociales... ...y la genialidad de este proyecto, han sido decisivos... ...para la buena acogida mostrada por el público hasta el momento. La serie está teniendo muy muy buena acogida entre el público... ...es decir, siempre vamos a tener detractores... ...porque sabemos que además tocamos, ¿no?... ...un género así muy gamberro y tal, ¿no?... ...que podría chirriar, pero la verdad es que estamos muy muy contentos... ...porque las críticas están siendo muy muy buenas. El mejor indicador para nosotros son los comentarios de los usuarios... ...y los espectadores, y son maravillosos. La cuestión es llegar a la gente, hasta ahora en el canal... ...hemos llegado a unas 180.000 personas, que son bastantes... ...pero son pocas para que una V-serie tenga éxito... ...y en eso estamos, a la gente que le ha llegado... ...lo ha disfrutado y le ha gustado... ...y además nos lo ha dejado patente en los comentarios. Por todo ello, el futuro de Malo Montano... ...se vislumbra muy prometedor... ...ya que su fuerza, sus aventuras y desventuras... ...y su trama rocambolesca... ...lo sitúan como un producto único en el mercado.